Bueno amigos, y para esta bombomita yo tenía una llamada, pero lo tenía en mi cenadora, pero no le cuento más, mejor que se viendo las reacciones. Bueno, esta va a ver una pregunta a los buzos que van para flores. Ay, perdón, ya lo tenía, un vibrador. ¿Aló? ¿Aquí estoy? A ver, le dame una servicio para la cámara, la miro con cariño, es una bromita. No se nace. Buenas, ya fue una pregunta a los buzos que van para flores, por aquí me dijeron que era, pero no sé para dónde, vamos a ver los de... Casi. Pero nada, es que lo tenía en vibrador, no sabía, regálame una sorpresa para la cámara, la miro con cariño, miren el canacete, es una bromita. Gracias. Es que lo estaba buscando, más o menos los de flores. Para mí. Pero tenía en vibrador. A ver, regálame una solución para la cámara, la miro con cariño, miren, no está la broma. No, no, ya. Ay, sí, a qué andamos. Vale, vamos. Bueno, no sabía por dónde Perdón, es que lo tenía en vibrador ¿Aló? ¿Sí? ¿A qué andan? Va Ok Tenía una sorrisita para la cámara de la mira Es una bromita, no se vaya a la vida Bueno, tenía una pregunta Los buses que van para Flores No saben para dónde más o menos es ¿Qué por aquí? Ajá, es que por aquí me dijeron Que van para Flores Perdón, es que yo la tenía en vibrador ¿Aló? ¿Sí? ¿A qué estoy? Va Tenía una sorrisita Es una broma para la cámara de la mira con cariño Miren, canal 7, miren Le mandan un saludito La mira Cada día más cerca de usted ¡Vamos! 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 ¡Vamos!